Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de La Nicoleta Sacaron un anuncio hablando del land staking, viven actualizaciones de las land para lo que se venía prometiendo hace mucho tiempo Que era recibir una recompensa en AXS por holdear un activo como puede llegar a ser el de las tierras Justamente por tener ese activo y darle valor y que no se venda en el mercado Entonces recompensar a esas personas que tienen ese activo Así que en este video vamos a estar repasando el artículo que habla justamente de los valores Y de cuáles son las ideas y las propuestas de recompensa para los landholders Nos encontramos entonces en el artículo que publicaron hace dos horas Yo estoy grabando esto el 3 de mayo a las 10 de la noche Probablemente lo hayan sacado hace un poco antes, se buguea siempre, se atrasa un poco este horario Pero lo han sacado en la tarde del martes 3 de mayo Bien, vamos a estar leyendo entonces cuáles son el planteo que hace SkyMamis Acerca de la recompensa a los holders de tierras Dice que esta publicación brindará una descripción general del progreso en torno al land staking Bien, land staking es una iniciativa diseñada para aumentar la propiedad de XS Entre nuestros propietarios, entre los propietarios de tierras justamente Nuestra visión de land es inmensa y mientras nuestros terratenientes esperan pacientemente Para tener land en sus manos Queremos asegurarnos de que su perspectiva a largo plazo sea recompensada Con más propiedad e influencia sobre nuestro ecosistema colectivo Sabemos que en un futuro también se espera que termine siendo todo SkyMamis una DAO Entonces cuanto más una DAO vendría siendo una empresa bien descentralizada Entonces en realidad una empresa no Pero sería un proyecto descentralizado en donde la toma de decisiones la hace la gente Entonces cuando una persona o una empresa tiene más poder en cuanto al token de gobernanza En este caso de la XS, más poder de decisión tiene dentro del proyecto Por eso quienes tienen justamente una land y que ya la tienen hace tiempo Es gente que tiene muchísimo, muchísimo poder económico Entonces por eso es que los recompensan otorgándoles a XS Que en un futuro va a significar tener influencia dentro de la toma de decisiones del proyecto O de los proyectos Vamos a seguir leyendo entonces que ellos dicen que hasta ahora tenemos un avance en el diseño Que se avanzó en el diseño y desarrollo de la experiencia del usuario para la toma de terrenos Y vemos algo similar a lo que vendría siendo Katana No sé si es dentro de Katana Perdón, no es dentro de Katana Sino que vemos acá que está dentro de lo del AXS Staking Que es una página separada a Katana Entonces tenemos aparentemente dentro de la misma página del stake de AXS Va a estar el stake de land En donde vemos que va a haber un porcentaje y una ganancia de AXS mayor Dependiendo de la parte que tengamos nosotros de land Sabemos que hay diferentes tipos El tipo de sabana, de bosque, ártico, místico y génesis Entonces dependiendo que parte tengas vas a recibir mayor o menor cantidad de AXS Y acá vemos quizá una imagen anticipada de lo que vendría siendo Quizá sufra algunas modificaciones Pero ya lo vemos dentro de la página del stake de AXS Seguimos entonces con las nuevas propuestas O los avances que están mostrándonos SkyMavis Comenzó el desarrollo de contratos inteligentes de replanteo de terrenos En colaboración con Owl, un miembro de voto de la comunidad Y desarrollador de contratos inteligentes de clase mundial Añadieron dentro de su equipo un miembro de voto de la comunidad O sea, una persona que viene siguiendo el proyecto Y dice que es desarrollador de contratos inteligentes de gran nivel Así que deberíamos quedarnos tranquilos de que el proyecto está en buenas manos Y dice que esta persona modeló un cronograma de emisiones para el replanteo de terrenos Hemos destinado 337.500 AXS mensuales para esta iniciativa Y se puede encontrar un desglose detallado de la estructura de emisión a continuación Acá tenemos una foto en donde nos muestran Algunos valores que van a dar por tipo de tierra Bien, habrá que ver cómo funciona esto Pero son imágenes que van ayudando un montón a darnos idea Y a darnos cuenta de lo que va a terminar significando las LAN Que es un proyecto que se han cometido muchísimos errores Se ha retrasado muchísimo Pero cada noticia positiva de las LAN Vuelve a generar confianza de justamente los LAN holders Dicen que están avanzando Y una participación más activa dentro del ecosistema Nuestro objetivo es incentivar a la comunidad a trabajar y jugar entre sí Junto con SkyMavis para crear valor compartido Tenemos la intención de implementar una serie de programas Que recompensen a los miembros de la comunidad por hacer cualquier cosa De traer miembros a la comunidad Crear herramientas, mejorar nuestras experiencias de juego Crear contenido o cualquiera de una serie de actividades Que creemos que crecerán y mantendrán nuestro ecosistema Queremos que aquellos que contribuyen con su tiempo y esfuerzo a la comunidad Sean dueños de AXS Ya que queremos que aquellos que contribuyen sean recompensados Y tengan influencia sobre las decisiones futuras de la tesorería de la comunidad Esto es justamente lo que yo les hablaba hace un ratito nada más Dadas nuestras aspiraciones a largo plazo mencionadas anteriormente Tenemos la intención de agregar requisitos de participación Y juegos para reclamar recompensas en nuestro ecosistema con el tiempo En otras palabras Origin, LAN, AXS Staking y cualquier otra experiencia futura Evolucionarán para requerir un juego activo Y contribuciones para recibir recompensas Para alinear mejor los incentivos y asegurarse de que las recompensas Fomenten acciones que sean beneficiosas para nuestra nación digital Básicamente Están hablando acá de que Los nuevos juegos Tanto Origin como lo que pueda surgir de las LAN Y también mencionan AXS Staking Tenga un sentido Y que aporten a la comunidad Que aporten al valor de los tokens Etcétera, etcétera En lo que se refiere específicamente a LAN Una vez que se lance cualquier tipo de juego para LAN Que pueda admitir recompensas de fichas Estas recompensas de LAN Staking Pasarán a ser recompensadas A través del juego activo Este programa es una solución provisional Provisional, perdón Para garantizar que la distribución de la propiedad del universo AXS Continúe mientras se desarrollan las características claves del juego Esto, lo que están diciendo es que este Staking Que pudimos ver en esta foto Se está haciendo ahora por fuera de LAN Porque el juego como tal de las LAN No existe aún Se está desarrollando Se sigue desarrollando Entonces en el momento en el que el juego Se termine de desarrollar y salga Todo esto va a mudarse dentro del juego Hasta acá llega el video de hoy Creo que es una noticia bastante buena Sobre todo para los LAN holders Que han tenido que soportar bastante tiempo Y bastantes noticias poco agradables La verdad del equipo Sky Mammies Así que esperemos que esto Empiece a generar confianza nuevamente En los LAN holders Y que termine repercutiendo mejor en la comunidad Bien, si les gustó el video Si los informó Si los puse al tanto Los invito ahí a dejar su like A suscribirse A seguirme en mis redes que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau